¡Gracias! Esto es un poco intimidatorio. ¿Intimidar? ¿Yo? Pero si soy su amigo. Me llamo Manny Calavera. Soy su agente de viajes. No necesito un agente de viajes. Quiero ir a casa. No puedes ir a casa, Celso. Estás muerto. Pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú. Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de cuatro años del alma es bastante largo. No puedo mentirte, Celso. Podría ser muy, muy peligroso. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número nueve? ¿El número nueve? El tren expreso de máxima calidad, directo al noveno infierno, la Tierra del Reposo Eterno. En cuatro minutos en lugar de en cuatro años. Pero muy poca gente puede optar a él. Echemos un vistazo a tus informes. Bien. Las malas noticias son que el tren parece estar fuera de tu alcance, pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga. Ah, sí. Ese es el billete de la línea Excelsior. Sí, es una belleza. Y esa brújula que lleva en el mango te será de gran ayuda. Vas a tener un viaje estupendo. Ojalá pudiera ir yo. ¿Y por qué no podrías llevarme? No puedo irme de aquí hasta que haya zajado mi pequeña deuda con las autoridades. Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están peor que yo. ¡Eh, eh! ¡Me iré de aquí en cuanto pueda! No gracias a los callejones sin salida y a la gente sin recursos como tú. Oye, Manny, el jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche. Quiere hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje. Dile que no se preocupe. No pienso ir a ninguna parte. Sobre todo con clientes como ese. ¿Dónde encuentran a esos tipos? No están cualificados para nada. Bueno, así que no puedo venderles nada. Me luce el tiempo y estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. ¿Qué es esto? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Han pasado unos días desde la última publicación que hicimos. Problemas de mudanza que me han tenido liado. Y aquí estamos de nuevo y estamos con Green Fandango. La versión remasterizada de 2015 del clásico juego de Lucas del año 98. Os he dejado la presentación, la introducción, porque me parece importante para entender la historia. Así que vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué es eso que el jefe de Manny Calavera tiene que decirnos. El juego es una aventura gráfica. Para los que no conozcan las aventuras gráficas, es un juego con una historia muy elaborada. Donde el objetivo es ir avanzando en la historia, resolviendo los diferentes enigmas que se nos plantean. De hecho, esto vamos al lío. De momento, vamos a ver el mensaje que acaba de aparecer aquí. Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes de Don Copal, jefe de la oficina. Cabezas duras. Dad las gracias por vuestra buena estrella e ida a los vehículos. Tenemos un envenenamiento masivo entre manos. Hay demasiados muertos, así que... Primero en entrar, primero en salir. Rápido, un poco de acción. Lo que tú digas, jefe. Vale. Por si alguien nos ha dado cuenta, estamos en un mundo de muertos, pero no en el infierno. Este sería el limbo. No estoy yo muy puesto en mitología necrológica. Sería una especie de limbo en el que los muertos tienen que pasar por aquí obligatoriamente antes de viajar al último de los infiernos, donde consigan el descanso eterno. Y como habéis visto aquí, nuestro protagonista es un agente de viajes que gestiona estas aventuras. Mejor me llevaré estas cartas. Voy a tener un largo día de solitarios. Compártelas. Compártelas. Vamos a hacer algo más. Mi jefe se pasa el día dándome libros de motivación. Ellos compraron la granja, ahora véndeles las vacas. Cosas así. No hay nada más. Lo importante es fijarse mucho en lo que hay en los objetos, probar todo. Hay que tener mucha paciencia para este estilo de juegos. Importante este aviso cuando se trata de... Cuando soy propenso a perder partidas por no guardar, cuando tengo que guardar. Es cuando como lo avisen. Vamos a ver... Vamos a hablar aquí con la secretaria. A ver qué os falta. Ese va a la secretaria... Manny, la cabeza de turco del jefe. Buenos días. ¿Por qué no estás en el envenenamiento? ¿Qué envenenamiento? Sí, el envenenamiento por gazpacho en el que todos participan menos tú. ¿Por qué me molesto en enviar memorándum si nadie los lee? ¿Y dónde era ese envenenamiento? Solo tendrás que llorarle a tu conductor, él lo entenderá. ¿Algún mensaje para mí? ¿Aparte del envenenamiento? Sí. Solo tengo un mensaje más para ti, Manny. No soy tu secretaria. Yo no me ocupo de tus mensajes. Así que, a ver si te entra en el coco y dejas de desviar tu teléfono al mío. Muy bien, pero a mí me parecieron cuatro mensajes. Tan ocupada como siempre, ya veo. Tendría más trabajo si tú tuvieras más clientes. ¡Oh! ¿Dónde están todos? Manny, ¿has olvidado qué día es hoy? No me digas, ¿he vuelto a venir en sábado? ¡Es el día de los difuntos! Todos han vuelto a la Tierra de los Vivos a visitar a sus familiares como deberíamos hacer nosotros. ¿Por qué no estás visitando hoy a tu familia? Ay, pero el jefe está aquí. Yo tengo que estar aquí. ¿Y tú, Cal? No hay nadie allí a quien quiera ver. ¿Y no quieres que Domino esté aquí solo llevándose las mejores pistas? ¿Dómino está aquí? Ahora está en el envenenamiento robándote la comisión. Creo que no nos va a decir nada más interesante. Muy bien, no te canses mucho. Así que vamos a la puerta del jefe. No creo que podamos entrar. El gran jefe no quiere que le molesten hoy. Solo habrá donde nos llevan. El garaje de la empresa. Un armario de herramientas. Mejor no lo recojo. Oye, ¿quién está enredando en mis cosas? Lo siento, señor. No esperaba. Los agentes de ventas no suelen venir a esta parte del garaje. ¿Tú, un conductor? ¿Yo? ¡Ja! ¡No! ¡No, no, no! Yo no los conduzco. Solo los reparo. Me llamo Calavera. Manny Calavera. Me llamo Glotis. No tengo muchas visitas. Oye, tengo un mensaje para el señor Calavera. Ah, tu conductor dijo que el señor Harley dijo que podía tomarse libre el resto del día. ¿Domino envió a mi conductor a casa? Sí, todo un detalle, ¿verdad? Parece que necesito un conductor nuevo. ¡Oh! Yo, yo, yo estaría de acuerdo. Sí, que estaría. ¿Quieres ser el sustituto de mi conductor? ¿Yo? Pues no, lo siento. No puedo. Las reglas. Venga, Glotis. Necesito que seas mi conductor. No, no puedo. Soy, 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 soy demasiado grande. No eres demasiado grande. Eres perfecto. No, me lo han dicho mil veces. Soy demasiado grande para conducir. Tú no eres muy grande. Los coches son demasiado pequeños. Sí, esos malditos coches compactos. Oye, he tenido una idea. Podría modificar el coche solo un poquito. Ya sabes, un trabajo rápido de soplete para sacar un poquito de aquí a allá. Ah, pero no estoy autorizado a modificar los coches sin una orden de trabajo de arriba. Podría perder mi trabajo. ¿Una orden de trabajo? Sí, 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 sí. No puedo utilizar el soplete con nada que sea más grande que un cigarrillo sin una de estas firmada por el mismísimo jefe. Oye, esa es mi especialidad, hacer que la gente firme. Vuelvo en un segundo. Bien, tenemos que conseguir que este colega sea nuestro conductor y para eso necesitamos una orden de trabajo firmada. He de conseguir que me firmen esta orden. Por donde hemos venido. Hay que intentar conseguir la firma. No creo que la SECRE esté por las guanas. Eva, de verdad, necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, Manny Calavera está afuera y quiere verle. No te he dicho que no quería interrupciones. Lo siento, Cal. Quizás mañana. Sería demasiado tarde. Claro, como si fueras a ir a algún sitio. Pues sí, la idea es ir a algún sitio. Entonces... Tenemos que hacer el despacho al jefe. La puerta de Domino está cerrada. Quizás tenga miedo de que le robe sus archivos. No es mala idea. Vamos a ver. Hay que subirse la ventana. Me parece recordar. Por aquí no. Tenemos que buscar la forma de entrar al despacho del jefe. La más lógica es entrar a través de una ventana. Ah, pero claro. La jefa no quiere. No nos deja pasar. Vamos a ver otro descensor. A ver a dónde nos lleva. Vale. Pasillo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde encajo? ¿Don Copal? ¿Dómino Harley? ¿Socios comerciales Junior? Menos mal que no soy yo. Aquí está. El número 9. Uno de estos días me voy a ir de aquí montado en él. Está cerrado. Tampoco podemos ir. Está cerrado. Están todas las puertas cerradas. El inventario. Nuestra guadaña. Baraja de cartas. La orden de trabajo que necesitamos firmar. Y esto es... Es una orden de trabajo especial. La orden de envenenamiento. Vale. A ver. Hombre hay que salir a la calle. Vamos. Aquí nada. Vamos a ver. Aquí hay una festecita. Vamos a ver que no nos cuesta un planche. ¿Qué pasa, payaso? Déjame, colega. Estoy practicando. ¿Practicando qué? A retorcarte el pescuento. ¿Qué te parece? Cariñoso. Retúrceme uno de esos, ¿vale, amigo? Ya, ya, ya. Returce esto, ¿de acuerdo? Seguro que no puedes hacer un gato. Demuestra lo que sabes, colega. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer pájaros, anfibios, poetas famosos... Venga, escoge. A gloria fuerte. Intentas complicarme la vida, ¿eh? Me ha gustado el detalle de Gloria Fuertes. Para que no lo sepa, Gloria Fuertes es una escritora de libros para niños. Alguno he leído de ella en su día. Vamos a guardar. Vamos a ver si en el barril hay algo. Estas cajas se están bloqueando en la acera. ¿Y si hubiera un incendio? Están llenos de cotillones y no estoy de humor para fiesta. No quiero herniarme. Vamos a guardar el pan. Nos hace falta... El pan de los muertos. Como este año no celebré el festival, creo que tengo derecho a un poco de pan de muertos. Hasta aquí bien. Vamos al callejón. ¿Hola? Tengo que hacer escalada. Menos mal que si se queda no le pasa nada que ya está muerto el colega. Bien, vale. ¿El despacho del jefe o el despacho de Domino? Vamos a ver si está en rodado. Don preparó su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. El del jefe, vale. El de Don Copal. Bueno, vale. Voy a cambiar la programación. Solo voy a cambiar su respuesta automática. ¡Se va por Dios! ¡Fírmalo tú, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Vale, perfecto. Vamos a ver si hay algo que llevarnos por aquí. Alguna pista... ...que nos interese... Vamos a ver si hay algo que nos interesa. Memorándum desde el despacho de Don Copal. Oye, las órdenes de trabajo son asignadas por mi oficina y no son intercambiables. Intercambiar, vender y en especial robar órdenes de trabajo es una falta grave. Pues creo que nos vamos a asaltar esa gravedad consiguiendo la orden para nuestro nuevo conductor. Me encantaría registrar la oficina de Don, pero llego tarde al envenenamiento. O sea, que hay que zumbar al envenenamiento. Para irnos. Mejor no lo recojo. Vamos a conseguir la orden de trabajo. Vamos a hablar con Eva. Eva, ¿de verdad necesito...? Voy a intentarlo. Señor Copal, el señor Calavera tiene algo aquí que según él necesita su firma. ¡Caramba, Eva! ¡Fírmalo tú misma, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Perfecto. Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. Vamos, lo que se dice un jefe trabajador. ¿Estás compresionado? ¿No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder? Bueno, todos tenemos secretos. Perfecto, hemos conseguido lo que queríamos. Tengo que ir al envenenamiento. Tengo que ir al envenenamiento. ¡Pobre Glottis! ¡Oye! ¡No me queda nada mal, ¿eh? Sí, ya sabes, de negro pareces más delgado. ¡Estoy conduciendo! ¡Sí, estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! ¡Oy! ¡No me queda nada mal! Por favor, podría haberme dado más prisa. Sí, sería buena idea. Me voy a perder el envenenamiento. ¡Híjole! Y menos comisión a cobrar Parece que estamos llegando al mundo de los vivos Domino Los vivos todavía me dan escalofríos Vale Hemos llegado hasta aquí Creo que es suficiente Duración del vídeo Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo